Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, tierra de Duarte Sánchez y Mella, Dios, Patria y Libertad, sintoniza por todas las redes sociales, Canal de la Salud 305, transmitiendo por Internet. Saludos amigos de todos los países, gracias a Dios por permitir que estemos de nuevo con ustedes en su receta médica del médico de la tarde y de la tarde del médico. Hoy tenemos una panorámica de Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Ahí podrán ver, miren lo hermoso que es, los seguidores también puedan disfrutar y puedan ver el interior de nuestro país, los bellos atardeceres de las ciudades romántica. Así es, damas y caballeros, y aquí se inicia el médico de la tarde, y la tarde del médico, su consejo de salud. En el día de hoy, conozca los beneficios que le ofrece la Uyama. La Uyama contiene grandes antioxidantes y minerales como el calcio, sodio, magnesio, zinc, hierro, potasio, fósforo y vitamina A, vitamina C, vitamina de grupo B, fibra soluble y beta caroteno. Igualmente, las semillas también son muy ricas en carbohidratos, aminoácidos, ácidos grasos, insaturados, vitamina del complejo A, vitamina K, vitamina C, vitamina de grupo B, vitamina E y vitamina D. Esas semillas son muy ricas, también aportan calcio, potasio, niacina, fósforo y otros más. Vámonos a los principales países productores de Uyama o calabaza. Tenemos la India, China, Ucrania, Egipto, México, Argentina, Turquía, Italia, Chile y en el Caribe. Tenemos la República Dominicana. La Uyama se recomienda para la prevención del cáncer. Atención para el cáncer, lo que demuestra las medidas medicinales. El zumo de Uyama desvanece las arrugas, piel, en su cara, en los párpados. La Uyama es buena para la artritis, ya que es un gran alcalinizante para la sangre, debido a que contribuye a liberar el ácido úrico y a mejorar la circulación en todo el organismo. Bueno, damas y caballeros, finalmente le doy un consejo. Así es que a partir del día de hoy, incluyan a Uyama y sus semillas, su calabaza, en su dieta diaria. Damas y caballeros, no tenemos tiempo para más. Esperamos que en este consejo médico del día de hoy hayan aprendido algo. Vamos a compartirlo con sus amigos, familiares y relacionados. Por su atención prestada, muchas gracias. Recuerden la parte panorámica de Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Vamos a tener cada tarde otras ciudades para recibir la belleza natural, esos atardeceres románticos. Así es, damas y caballeros, yo amo mi país y mi país lo tiene todos. Es hermoso. Grandes atardeceres. Tarde romántica. Es hermoso. Así es que aquí nos despedimos por el día de hoy. Será pues, hasta entonces, feliz tarde para todos. Vámonos con Cristo en nuestro corazón. Dios nos bendiga siempre. Vámonos con Cristo en nuestro corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!